Viejo, deja de checar eso, güey. Güey, güey, güey. ¡Muchas, güey! Aguas, 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 aguas. Con la burger. Vámonos, estúpido. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Vámonos a la burger, viejo. Madre de cabrón, te lo voy a poner un puto. Me cague. ¡Vuelta! Hasta luego. Eso no me dolió. Así es, chicos y chicas. Debo decir que este juego de Silent Hill 2 Remake es una chulada, hermano. Mira nada más esos gráficos, viejo. ¡Wow! Aunque le tuve que bajar un poco los gráficos por mi computadora, que es una patata, hermano. No pasa nada, viejo. Se disfrutó el juego. Así que aquí les traigo mejores momentos de la primera hora del juego, que espero que les guste. Y si quieren que me termine el juego y que les traiga parte 2, díganme en los comentarios. ¡Ah! Bueno, estaba enfrente del espejo. Sí, sí, sí. La escena del espejo. Six años han pasado desde ese horrible incidente. Con esa mirada, hermano. Esa mirada tan profunda, viejo. Viejo, voy a tomar captura de eso, hermano. ¡Foto, loco! Qué mirada tan profunda, viejo. Sí, estás aquí, hermano. Estás aquí. Sí. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Y fíjate, con mi gráfica 1060 me sorprende que me ande bien el juego, ¿sabes? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo hubiera dicho? Bueno, no me ande tan mal. ¿Puedes realmente estar en esta ciudad? Aquí estoy. Viejo, aquí es donde vamos a tener que caminar al Silent Hill, hermano. En mis sueños desesperados, veo esa ciudad. Silent Hill. Te prometiste que me llevaría ahí de nuevo algún día. Pero tú nunca lo hiciste. Bueno, estoy sola ahí ahora. En nuestro lugar especial. Esperando por ti. La canción, hermano. Oh. The name on the envelope said, Mary, my wife's name. It's ridiculous. It couldn't possibly be true. Imposible. Mary died of that damn disease three years ago. Hay que averiguarlo Tal vez no Y aquí directamente vamos a Silent Hill Ya podemos caminar Oh, viejo, hermano No puedo creer que me ande los juegos, hermano En serio, no puedo creerlo, hermano Necesito comprarme una mejor gráfica Mira esto, hermano Qué gráficos, viejo Mira, está bien cochinote el carro, hermano Calidad 4K A ver, no hay nada acá secreto, güey Secretoso Pues vamos para acá, pues entonces A ver, una arma Una pistola, güey Oye, ni de pedo Voy a querer andar sin armas, hermano Necesito un arma Oh, y aquí vamos a caminar 7 horas, hermano Llegando al pueblo, güey Me cago en Mañana Ah, se me trae un cañón, güey Mira, vamos a ver qué hay ahí En este pozo Ah, es la carta, ¿no? Es una carta Ah, es guardado Ah, aquí vamos a estar Aquí vamos a entrar al cementerio ¿No, hermano? Sí me acuerdo, sí me acuerdo, ¿eh? Hola Ah, excuse me I'm sorry I was just Hey, it's okay I didn't mean to scare you Take it I'm kind of lost I'm looking for Silent Hill Is this the right way? Um, yeah It's hard to see with this fog But there's only the one road You can't miss it Gracias Y él también dijo gracias Gracias Creo que deberías quedarse ¿Por qué? En esta ciudad Hay algo malo con esto Y no es solo el fuego ¿Es peligro? Tal vez Así es De veras De veritas, de veritas I'm looking for my mama I mean my mother It's been so long Since I've seen her I thought My father and brother were here But I can't find them either Pobre cosita I'm sorry It's not your problem No, I I hope you find them Yeah You too Gracias Qué buena conversación Gracias Ah, mira Ah, ahí es una foto De Mary Y bueno Aquí en adelante Estuvimos corriendo Corriendo Y adivinen qué Ah, correr y correr ¿Y qué creen? Correr y correr Hasta que llegamos Por fin a la carretera Al fin Oigan Si se empieza a parar El directo Díganme Porque mi compo Es una patata hermano Mi compo Es una patata hermano Se me va a guiar En alguna parte del juego Bien machín Bien cañón hermano Ahí está el mapa De Silent Hills Mano Todo el mapa De Silent Hills ¿Te imaginas todo? Recorrer todo Todo, 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 todo Se basa en un mapa Auténtico de un tesoro Ah, bueno Bueno, no es tan grande Este pueblo No es tan grande Este pueblo hombre Está bueno ¿El para qué cosa? ¿De quién? Oye, ¿a qué horas Me encuentro una pistola O qué? Este lugar está muy feo En directito Jugando a este juego Te tuve que bajar Mucho los gráficos Hermano ¿Qué es esa madre? Güey No, no, no Güey, regrésate Güey No, no hermano ¿Qué es eso güey? Ah, mira Se fue esa madre Para allá güey Tenemos que perseguir Esa madre de huevo Por el bien de la trama Por el bien de la trama del juego ¿Sabes? Aquí Ah, es para arrastrarte Ah, bueno Uy, hermano Todo el tercero en la cara Gracias De nada Uy, ¿quién anda por aquí hermano? ¿Quién se pegó güey? Alguien se pegó güey Ay, qué buen espacio aquí Ah, es para guardar aquí ¿no? Bye bye Oye No hay nada por aquí güey No puedo, no puedo No puedo regreso de ahí güey ¿Qué es esto? Ah, nutritivo Bebida Suplemento nutricional Oh Suplemento Mi suplemento güey ¿Qué es eso? Son mis suplementos Es todo Álalo, con esto me voy a volver mamadísimo Hermano Bien canijo No, no, no Tampoco Es este básicamente para Dar fuerza yo creo ¿Sabes? Eso creo hermano Ay, esa madre güey Esa madre nos va a hacer Nos va a hacer caca ahorita ¿Eh güey? Hola, border ¿Quién es? Hola Voy a hacer chocolate casero No, no Viejo Deja de checar eso Güey 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 Ay, ay ¿Qué es eso viejo? Ah 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 Esa madre te va a vomitar Güey Güey Sí güey Agarra el palo güey Ah, nos lo podemos fregar güey Me voy a poner un putazo Dime Stay back Aguas 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 Con la burger Vámonos estúpido Vámonos güey Estúpido Ah Pero que hijo de ti Hijo de la burger A ver güey Véngase güey Véngase güey Véngase güey Venga a escupir en el cabrón A ver, a ver, a ver Escúpeme otra vez güey Cierra el hocico feo Vámonos güey Vámonos güey Vámonos güey Vámonos Vámonos ¿Qué fue esa cosa? ¡El tonto es un peñejo! Ah, pues eso lo puedo romper, ¿no? Ah, jajaja, ok, bueno Es la esposa, ¿no? Ah, está Bob Probando, probando Pobre idiota, hermano Mira, está ahí un borracho, güey, ¿qué pedo? ¡Oyeme, cabrón! ¡Sorpresa, estúpido! ¡Vámonos, güey! ¡Penche estúpido! ¡Vámonos! ¡Ay, casaso, güey! ¡Eso malo estaba vivo! ¡Qué pedo! Buena moneda ¡Hola, cara de bola! ¡Vámonos, güey! ¡Te está ganando, imbécil! Ay, ¿vieron eso, güey? Mira esa madre, güey Vámonos a la burger Llegó tu fin, hombre araña Ah, menos es pasado de burger, hermano Déjame tranquilo un minuto, güey ¿Qué vieron con esa madre, güey? Objetos clave Moneda de Bar Nelly Es este bar, es este bar Válgame, 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 válgame Esto fue una exageración ¿Qué es eso? Esta es una que todos se saben ¿Y cuál es la música, perdón? La melodía La melodía de ellos De su lugar favorito, güey De James y Mary ¿Por qué ellos iban a ese bar? Creo que no Básicamente la melodía Sí le recuerda Los momentos que pasó con Mary En Silent Hill El parque del lago Ah, ok, ok Un recuerdo muy hermoso, gracias De nada ¿Qué onda, Lee? ¿Cómo anda? Muy bien, hermano Todo bien aquí jugando Silent Hill Bien aterrorizado y la burger Oh, no, no, no Se va a romper No, no, no Se va a explotar, va a explotar Viejo Encuentras una llave Sí, a huevo Plástico Ay, 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 ay Vámonos de aquí A la madre, a la madre No, hombre Vámonos a la burger de aquí, hermano Oh, oh, oh Oh, algo me lo va a pasar, hermano Aquí Ah, por acá Ah, sí, era por aquí Oye, qué buena onda, viejo hombre Casi me Güey, métete Hermano Ay Güey ¿Qué pedo? ¿Por qué no se metía? Ay, no manches, hermano Bonito y acogedor Ay, qué bonito lugar, hermano Ah, se me está trabando bien Canejo Sí, ya, chavos Yo creo que aquí ya le voy a Ya le voy a dejar, neta A lo mejor mañana le continúo Mañana Ahí está Ok, nos quedamos aquí Vamos a darle Tremendo puzzle, hermano Y ahora, ¿qué es? ¿Con qué se come o qué? Tienes que buscar tres monedas XD A ver, aquí hay una cosa nutritiva O un suplemento Mis suplementos Bien cariño Esta nota te dice Esta nota te dice que te encontrarás Una pistola en el apartamento 217 Qué buena onda Sí, de huevo De huevo Tengo que estar acá arriba ¿Eh? Y viejo Aquí va a salir algo Hijo de tu madre Lo sabía, güey Mira, mira esa madre Mira esa madre, güey Mira esa madre Todo culé, güey Para atrás, güey Asalta esa madre, güey Me amenazas Para atrás, para atrás Aguanta, aguanta Esquívalo Bien, güey Bien, mato Bien, bien, bien Pégale, pégale Ahí, pégale No, síguele pegando Bien, entonces, viejo Vamos a la burger, güey Ay, hay una llave ahí, hermano Agarra la llave Ay, híjole No puedes, hermano Neta, no puedes, hermano Con un palo, güey Con un palo, güey Con un palo Con un palo, hermano Con un palo ¿Qué es un niño que hace aquí? Aparece una niña de la nada, güey Pisa la mano, güey Y avienta la llave ¿Neta? ¿En serio, hermano? Güey, viejo Qué random, viejo Güey, uno quiere tratar De hacer las cosas bien Y te pasan estas mamadas, viejo ¡Maldito sea! El cuerpo de Walter Soliman El culpable De un reciente caso de homicidio Fue hallado Tras haberse quitado de la vida A la mañana Del 22 En su celda de la cárcel Güey, este es el de Silent Hill 4 ¡Walter! Ay, ya me acordé, güey ¿Quién lo hubiera dicho? Esa ropa es de Mary La verdad que sí, güey Hijo de tu madre, mano Pues qué pedo, güey Pues si ella falleció Pues qué pedo, hermano Ah, y desde ahorita les digo O sea, los que no sepan Es que yo nunca me terminé El Silent Hill 2, eh Literal El original nunca me lo terminé, mano Esa es la lavandería Válgame Ah, mira Hola, ¿qué vamos a encontrar ahí o qué, güey? ¡El tesoro de los grandes! ¡Cielos! Ah, la moneda que ocupamos, mano Sin pedos aquí encontré la pisola, güey Sí, güey, sin pedos, güey ¡Aquí! Ah, pues ahí está, güey Sí, esta es perfecta Ah, güey, güey, hermano Ah, güey, ya Resident Evil 4 No, 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 no Espérate, espérate, güey Ay, hijo de tu madre ¡Ah! Hijo de la burger ¡Promazo, hermano! ¡Vámonos! Esta madre Mira, 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 mira ¿Cómo sabía el güey que estoy aquí? ¡Ay, me tiene ojos el güey! ¡Chileos a tu madre! Ah, caca, tú Ah, tanto pedo para aventar la basura de ahí Y aventar la moneda ¿Qué chuchas, hermano? ¿La moneda? Ah, ahí está la moneda Ah Caca, tú nunca nos decepcionas ¿Quién es ese vato, güey? Hey, who's there? ¡Eh! I didn't do it I didn't do it, I swear La luz me enceguece I didn't do anything It was like that when I got here Oh, you mean that man back there In the kitchen I didn't do it I swear I didn't kill him It's alright, I'm not saying that you did Look, my name is James James Sunderland My name's Leon Oh, Eddie Eddie, okay I'm not even from this town It's just I think we brought you here Yeah Yeah, you could say that I Well, they came at me I didn't know what to do So I ran I came here Figured it might be safe But then I found the guy in the fridge Easy, deep breaths Look This place, it's not safe These things This whole town Might be best if you just get out of here Yeah Yeah, you're right Maybe together we can find a way out of this town Oh, sorry, but I can't leave Not yet, I I need to find someone Oh Muy amable el James, eh La neta, muy amable Sí, por decir el chico, ¿sabes? Be careful Yeah You too Ah, bueno, adiós, master No sé por qué al James lo siento como un Leon, güey O sea, como un Leon de Silent Hill, lincan, hija ¿Verdad? Cuidado, 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 cuidado ¡Hala, morgue, güey! De esto se refería el muchacho, güey Oh, no, viejo ¿Qué pedo? Esa madre, viejo No te pases de borrger, güey Oh, no Sí, la hago, sí, la hago, sí, pedo, güey La madona sencilla o de dos finas ¡Ah! 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 No me ha quedado otra, no me ha quedado otra, no me ha quedado otra Tengo que ir, tengo que ir allá abajo, tengo que ir abajo, tengo que ir abajo, tengo que ir abajo Estoy súper jodido, pero ojalá sea una moneda, güey Sabía que era una moneda, lo sabía, güey ¡Sí! ¡Calidad 4! Estoy súper jodido, hermano A ver Tenemos que hacer este puzzle es horrado, hermano Tengo tres monedas Estoy pensando, estoy pensando El que ha fracasado La que ya falleció El que ha fracasado es el hombre La que ya falleció es la mujer Ajá Ahora te aguarda una horrible decisión ¿Quién carga con la culpa del destino en cuestión? Como siempre el hombre, ¿no? Sí, güey ¡No! Creo que es por acá Creo que es por acá Creo que es por acá Creo Creo que es... Sí, es este Sí, 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 sí Hola, buenas tardes No tengo balas, mano Estoy quebradísimo, güey Hola Yo apuntando sin arma, güey Sin balas, perdón Vamos a tomarnos esta madre, güey ¡Ay, maravilla, hermano! Ya estoy perfecto, viejo ¡Oh, la burger! Una puerta, güey Una puerta roja, güey ¿Qué tal la burger, güey? Son de las peores, güey De las que no debes entrar tú ¿Esto qué? Ah, es un archivo, mano ¿Me está ese papelito? Ese papelito ¿Qué? ¿Se nos va a aparecer algo por ahí, güey? ¡Ay, ay, ay! ¡Pues tu madre, güey! ¡Oh, de puta! ¡La burger, hermano! ¡Qué horrible! ¡Ay, güey, me cagué, güey! ¡Me cagué! ¡Oh! ¡Oh, hermano! ¡El Pyramid Head, güey! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Salte cagando leches de ahí, hermano! ¡No, está bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bien, bien! ¡Ay, no! Este güey se dio cuenta ¡Oh, no! ¡Vete a la burger, hermano! ¡El Pyramid Head! ¡Ya valimos burger, viejo! ¡Ya valimos burger, viejo! ¡Y luego no tengo balas, güey! ¡Para enfrentarme a ese güey! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡A su madre, güey! ¿Qué, qué, qué? ¡El calambre! Está bailando el calambre este güey ¡Vete a la burger, hermano! ¡No, no hay nadie ahí! ¡Dile, güey! ¡Dile que no hay nadie! ¡Y tú sin balas, viejo! ¡Tú sin balas, hermano! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No tienes balas, güey! ¡No tienes balas! ¡Aquí apuntas, güey! ¡Aquí apuntas! ¡No tienes balas, güey! ¿Y aparte le harás daño, güey? ¡El cabrón! ¡Está matado sin mortal, güey! Hasta luego ¡Ah, sí! ¿No le hace nada al güey? ¡En serio! ¡Eso fue todo! ¡Ahora sí, ya valió verga! ¡Ay, ay! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar, güey? ¿Qué acaba de pasar, güey? Vete a la burger, güey, que se me cago del susto, hermano Lo dejó vivir, vato, en serio No puedo creerlo No lo puedo creer, hermano Él solo quería Él solo quería al monstruo, güey Ese vato, güey Tú vendrás conmigo Sácate a bañar, Lupe Y tengo que entrar a la puerta de esta madre, güey Y yo sin... What the fuck, hermano A su madre, güey Prácticamente, güey Acabamos de encontrarnos al Pyramid Head, güey Del Silent Hill ¿Cómo te deja vivir el Pyramid Head así de la nada, güey? ¿Me escuchan bien, chat? Porfa, porque este juego se me puede tragar Ay, 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 ay Esa madre explota Oh what the hell bro Que miedo A ver Es una pintura, es un reloj Es un puzzle para un reloj Que fácil Cinco minutos después No vato, te va a salir un esquí De toilet we, no Híjole we Caca, tú nunca nos decepcionas Ah, la otra manecilla ¿Del reloj o qué onda? A ver, espérame Ok, entonces Espérate, espérate, espérate Son unas chingaderas Míralo, míralo ¿Qué quieres? Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo ¡Pote chingada madre, hermano! ¡Qué tata la borrger! Vámonos, vámonos a la borrger Vámonos a la borrger Ah, ¿por qué oyes? ¿Por qué oyes, eh? Voltándote otra vez ¿Quieres que no se tus mañas? ¿Eh? ¡Vámonos! Ya me ni te jaló ni te funcionó Vámonos a la puchingada No había venido por aquí Una escena secreta, mano Es la muchacha del cementerio, ¿no? Es ella, ¿qué hace aquí? Es tú Soy yo Soy yo Soy James Mi nombre es Leon Ángela Ya se conozco chío ¡No! Hay siempre otra manera ¿De verdad? Es fácil de correr No No ¿Tienes miedo? No Espérame, estoy escuchando la canción Es fácil Es fácil ¿Estás encontrado a tu madre? No 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 Pero Pero la vas a encontrar No te preocupes No 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 her name is Mary she's my wife I'm sorry she died three years ago she's dead don't worry I'm not crazy I have to find my mama will you hold it for me sure no problem no I'm sorry I've been hurt please don't have to be patient James be patient 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 ok 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 nunca hay que tratar de reaccionar de manera agresiva a las personas que se comportan así hay que tener calma que se tranquilicen nos tiene que ver calmados tranquilos no pasa nada hermano tranquilo a ver ponemos esta madre aquí we ya podemos poner esta madre aquí we seguramente va aquí no 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 aquí no aquí no aquí y que me dices aquí hermano oye qué me dices recarar oye qué me dices acá y tal vez que me dices de acá ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Bájale, oiga! Bueno, no sé qué abrir, pero ya hasta aquí lo dejo, chavos Ya, 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 ya Suficiente, suficiente, ya, güey No, güey, me saqué de pedo tantas veces con el chile, güey Cuídense mucho, yo me despido Yo voy a guardarle aquí, hermano, porque la neta ¡Qué terrorífico, mano! Cuídense mucho, nos vemos Bye, bye Chau, 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 chau